hola bienvenidos a un nuevo tutorial de manualidades para todos hoy vamos a hacer una tarjeta de feliz cumpleaños materiales que vamos a necesitar cartulina de colores pegamento en barra hilo rotulador tijeras compás lápiz y cola con diamantina tomamos la cartulina que va a ser la base de la tarjeta y la doblamos por la mitad vamos a trazar en una cartulina de color rojo un círculo bastante grande y dibujándole un triangulito en uno de los lados lo vamos a transformar en un globo y los vamos a recortar tomamos un trozo de hilo en este caso de color amarillo y lo vamos a atar al piquito que acabamos de recortar le colocamos pegamento en barra y lo adherimos a la tarjeta luego vamos a pasar pegamento en el hilo de esta manera un par de veces que quede bien impregnado y así lo vamos a poder adherir sobre la cartulina lo dejamos secar ahora vamos a tomar una tira de una cartulina de otro color en este caso de color turquesa o celeste y vamos a recortar triangulitos estos van a ser los triángulos de la guirnalda en las cuales va a estar escrito feliz cumpleaños con un rotulador escribimos una letra en cada triangulito que van a ser los banderines una letra en cada banderín cada uno de los banderines lo vamos a doblar en la base en la parte de arriba del triángulo y vamos a recortar los sobrantes le vamos a colocar justo en la parte que hicimos el doblez pegamento en barra y vamos a pasar el hilo adherimos en sí mismo teniendo en cuenta que el hilo quede apresado en el medio nos quedaría la primera parte de la guirnalda y la segunda ahora vamos a pasar a decorar el interior de la tarjeta vamos a recortar varios círculos pueden ser de diferentes tamaños y de diferentes colores cada uno de estos círculos lo vamos a transformar en globo dibujando un pequeño triangulito una vez hecho esto lo vamos a recortar lo vamos a ir acomodando para ver cómo quedan más o menos en la combinación de colores y si lo consideramos necesario vamos a hacer unos globos un poco más chiquitos a cada uno de los globos le vamos a atar un hilito de la misma manera que lo atamos en el primero vamos a necesitar nueve hilos de un mismo tamaño los atamos a los globitos recortamos los sobrantes y lo comenzamos a adherir algunos de los globos lo vamos a querer poner en volumen o en tres dimensiones para esto le vamos a hacer una base con una tira de cartulina como si tuviera unas patitas lo doblamos una vez hacia adentro y luego hacia afuera y nos quedaría una forma como de mesa o de sillita la adherimos por detrás del globito y colocando pegamento solo en las patitas lo vamos a adherir de esta manera nos quedan algunos globitos en forma tridimensional luego vamos a tomar todos los hilos juntos en sus extremos le vamos a hacer un nudo es importante que el nudo quede en la parte interna de la tarjeta así lo podemos adherir lo ajustamos colocamos pegamento y lo adherimos recortamos los sobrantes de los hilos más largos de esta manera se puede cerrar la tarjeta ahora tenemos que colocar la guirnalda para esto vamos a hacer un agujerito en cada uno de los extremos de la tarjeta vamos a pasar los hilos calculamos que queden centradas las guirnaldas le vamos a hacer un nudito en la parte de atrás y como para ocultar el nudo vamos a recortar un globito un poco más chiquito lo pegamos disimulando de esta manera el nudito que quedó por atrás hacemos lo mismo del otro lado y ocultamos el nudo con un globito así se nos vería de adentro con unas guirnaldas de feliz cumpleaños la tarjeta la podemos seguir decorando y podemos aprovechar también los pequeños restos de cartulina que hemos recortado y pegarlos como en este caso si te gustó no olvides dejar tu like comentar y suscribirte nos vemos en la próxima manualidad y